estar suscrito, papi. Vamos a ver este video. ¿Por qué este muchacho hizo este video? Giles. ¿Por qué me suena este nombre? ¿Hemos visto algún video de él? No recuerdo haber visto ningún video de él. ¿Por qué me suena el nombre? ¡Ah, sí! Este vimos. Este. Eras tú. Eras tú. Eras tú. ¡Baku! ¡Ahora te cogí! ¡Ahora te cogí! Es un imbécil. Y no solo eso, es uno de los imbéciles más grandes que ha parido la industria de Shonen. Un personaje tan despreciable que ha generado odio desde el inicio de su existencia. Es saltanero, presumido, tarado, boca floja, mogólico, imbécil, un chamacomiado, cabrón, baboso, pedorro, creído, petulante, ridículo, bobo, idiota, hijo de su madre y de su abuela, asqueroso, se baña con tenis, mastica el agua, le hace la parada al metro, perrea con el perro de nuestro y paga las muestras gratis, pero... no es un mal personaje. Vídeo de mierda, cero de diez. No. Vídeo de mierda. Vídeo de mierda. Vídeo de mierda. Vídeo de mierda, ya está. No vale ni la pena. No vale ni la pena seguir viéndolo. ¿Quién chingados mató Obama? Él solo decía la verdad, hijos de su... Te voy a decir algo, chavito. Saber editar no arregla decir mentiras en un video. Que te quede claro, chavito. Hello. A lo largo de la existencia de Boku no Hero como obra, se nos han ido presentando personajes demasiado variados, tanto en roles, apariencias o personalidades, lo que inevitablemente causa que, en mayor o menor medida, los espectadores terminemos eligiendo alguno o algunos como nuestros favoritos por razones muy diversas. Si me preguntan a mí, particularmente, estos tres son mis favoritos. Buena selección. Faltó Mirio. Y Kirishima. Espero, como habrán notado, gracias al gran discurso totalmente real dado por el expresidente Barack Obama, uno de dichos personajes que se ha llevado los focos por razones tan diferentes como opiniones existen del mismo, ha sido, y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, un chamaco miado y go Katsuki Bakugo. Amado por algunos, sobre todo algunas, y odiado por... Katsuki Bakugo. Amado por algunos, sobre todo... ¿Qué olor a cornuda? ¿Qué olor a cornuda? Pa, Flavia, pará. ¿Tenés un olor a concha, Flavia? Por eso tu novio te metía al cuerno, la concha a la madre. Hace unas horas vi la película de My Hero Academia. Vean qué lindos boletos nos dio Cinépolis. Qué lindo Bakugo. Lo TKM. Qué lindo lo amo Bakugo. Te extrañé. Te extraño. Extraño verte todos los sábados en los capítulos de Boku no Hero Academia. Estoy llorando por dentro y fuera. Te extraño. Y siempre voy a amarte como desde el primer día en el que te vi. No voy a ocultarme más. La inseguridad que se cargan algunos hombres cuando se trata de Bakugo y porque tanta gente quiere al personaje, solo les gusta porque es guapo. Pero hermano, ¿qué culpa tiene Bakugo de que usted esté feo? La verdad, la mayoría que odiamos a Bakugo somos muy facheros. Y otra cosa. Si Bakugo existiera, no te haría bola. Porque sos muy fea. Y se te nota que está necesitada de una pija. Y odiado por muchos otros, Bakugo es uno de esos personajes que se han vuelto tan icónicos en el medio que la carta de presentación está total... Talmente de más. La mayoría ya tenemos presentes que si sus malas actitudes, que si sus diálogos abiertamente agresivos, que si su asquerosa personalidad, o que si es un pibito con serios problemas de ira, que de seguro son producto de serias inseguridades por el tamaño de su pipi, pero son muchas menos las personas que realmente tratan de comprender al personaje, se detienen de analizar el mismo en profundidad. ¿Qué hay que comprender? ¿Qué vivió Bakugo para ser así? ¡Nada! Literalmente Bakugo fue un niño de mamá que lo tuvo todo. ¡Ay, es que le ponían muchas expectativas! ¡No! Todoroki cargaba con muchas expectativas. Este simplemente era un pibe que estaba roto y todos le decían ¡Ay, Bakugo, qué linda pija! A ver, explotá algo. ¡Ay, qué linda pija! A ver, que me come ese pito. Literalmente es eso. ¡Te intentaron levantar de un río, tarado! ¡Ay, me caí en un río! ¡La mano! ¡Ay! ¡Me dio la mano! ¿Qué? ¡Lo voy a abrir todavía! ¡Pajero! ¿Saben lo que deberíamos hacer? No deberíamos coger a la madre Bakugo. ¿Saben lo que deberíamos hacer? No deberíamos coger a la madre Bakugo, llenarle la cara de Kun, sacarle una foto y mandársela. Hay que ser así en la vida. Hay que ser así. Hay que ser así. Le llenamos la cara de Gurice, le sacamos una foto y se la mandamos. ...logran descubrir tanto sus virtudes como defectos y créanme que no los culpo. Este güey llega a ser tan insoportable que no me sorprende que muchos no quieran ni verlo con dos parches en los ojos puestos. Por lo que la pregunta que surge al ver toda esta ola de odio es la de si realmente el mismo está justificado o en dado caso, si el mismo es gracias a que Bakugo es un mal personaje. Y si bien entiendo a los que pueden llegar a tener esta clase de pensamiento, la verdad es que muy a mi pesar... Primero que nada me gustaría hacer un statement. Bakugo me gusta como personaje pero me desagrada como persona. No sé si suena contradictorio, pero además de que me vale madre, no encontré una mejor manera de definir mi relación con él, así que prosigamos. Originalmente tenía planeado hablar pestes de Katsuki debido a que a primera lectura me parecía un personaje sin mucho que decir, soso y hasta mal escrito. Un pensamiento que fue cambiado de a poco mientras iba releyendo ciertas partes de Bokunori. No, Giles. ¿Cómo te llamaba? Perdón. No, Giles. Pedir perdón de forma inexistente sin un desarrollo y sin comprender tus errores y sin cambiar y al capítulo siguiente seguir siendo el mismo tarado no te hace un buen personaje. Te hace un hipócrita. Y va releyendo ciertas partes de Bokunohiro, aunque creo que algunos llegan a desarrollar este cierto pensamiento con respecto a los personajes del estilo Bakugo que a mi parece... ¿Qué? ¿Del estilo Bakugo? ¿Qué? ¿Qué? Shinji, Power, Aste y Zenitsu ¿Qué tienen de Bakugo? ¿Qué? 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 Eres una tontería tan grande como la inflación argentina y es que hay que entender que personaje que me cae mal no es lo mismo que un mal personaje. ¿A quién le cae mal el power? Pregunta seria. En general esto ya... Literal es el personaje de los personajes mejor trabajados de la obra. No como cierta personaje que solo es querida porque tiene buen culo. Viene presente desde el clásico Si no me gusta es porque tiene que ser malo. Otro pensamiento tremendamente corto de neuronas, pero en el caso de Katsuki se ve magnificado al punto en que toda acción que él mismo tenga se verá cuestionada con más dureza de la habitual. Al punto en que sus detractores hablan más de Bakugo ¡Petigo! 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 que los mismos fans de Bakugo y esto a la larga termina desarrollando un pensamiento colectivo de que Katsuki es un personaje mal escrito en un claro pensamiento ¡Gibble! ¿Por qué criticas tanto a Bakugo? Tres motivos. Me divierto el primero el segundo gano plata y el tercero ¡Amo! ¡Amo! Pero amo de manera escrupulosa más que cogerme a sus primas hacer arder a las conchudas cornudas fanáticas del personaje ¡Ay! Es un elixir es un afroisíaco me pone durísima la pija ...que de poco a poco se ha ido propagando a lo largo de toda la comunidad pero no basta más que dar un vistazo a la obra para darse cuenta de que si bien Bakugo tiene muchos aspectos criticables a nivel de escritura no es ni mucho menos la basofía que las personas con íconos de Gats de Berser como Usashi de Vagabond dicen ni tampoco la hueá tridimensional que algunos han querido vender o específicamente alguien Es aquí Acaba de bardear a Dai y cuando entra la vara en lo que se puede definir como algo bien escrito o mal escrito y para empezar dicho juego es necesario definir el rol que Bakugo ocupa en esta historia así que si pensaban que se iban a escapar del sobreanálisis a la rubia gritona están tremendamente equivocados Pasé de ver un video de por qué Bakugo es un buen personaje o un video de de Darkrai y de los simbolismos detrás de Bakugo Yo igual tengo un problema personal con y te lo demuestro y te lo demuestro es un problema personal que tengo con la gente que te pone en el título y te lo demuestro Demostrame que tu pito no mide más de 5 centímetros Demostrámelo No te demuestro esto Esencialmente y digo esencialmente porque al desarrollar un guión existen mil y una formas y de construcciones al momento de escribir un personaje lo podemos hacer de tres maneras diferentes al personaje como persona al personaje como rol o al personaje como actante y esto no me lo saqué de las nalgas vayan a leer cómo analizar un filme de Francesco Cassetti y Federico de Ichío que es un fucking Librazo Siendo el personaje como persona un individuo dotado de un perfil intelectual emotivo y actitudinal así como una gama propia de comportamiento ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¡Y este quién es! Mi pija mide 2 centímetros y te lo demostró Aguantá un cacho bro son bonitas chinas relajá el libro de Federico Chiesa todo muy bien gran extremo de la lluvia bastante utilizable al inicio del FIFA todo bárbaro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dos reacciones y gestos y Baku esencialmente cumple con dichos parámetros pudiendo caerte mejor o peor pero el tipo tiene un... No, no me lo creo me están haciendo me están haciendo una mentira para que entre en el stream esto no puede ser verdad no puede ser verdad están mintiendo Chef no puede estar con novia en el stream ¿Dónde está Chef? Harukulio muchas gracias por los 5 sub no puede ser Harukulio regalo para los pibes 5 SVS me pensé que estaba con una mina de verdad está con un trolo Harukulio muchísimas gracias por esas 5 sub son una actitud y personalidad bien definidas siendo ambas la actitud y personalidad unas tremendamente asquerosas pero definidas al fin y al cabo incluso desde el capítulo uno ya podemos apreciar una caracterización más que evidente casi que calcada del típico bully de cómica tengo que partir porque es hora de despertar ¿Qué? This dude reeks of vinegar my roulettes after the video BTW ¿Amigo? ¿Qué? 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 De hecho yo tengo la teoría de que Horikoshi se medio plagió a Flash Thompson de Spider-Man para el concepto de Bakugou pero eso es totalmente un tema aparte ahora bien si lo encasillamos encasillamos en el personaje como rol es aquí donde se genera un parteaguas al momento de hablar de este personaje siendo que el error base que se tiene al analizar el papel de Katsuki en la obra es el de darle por lo que vi este muchacho es de Centroamérica y no tiene nada de malo pero mogólico es como dicen los argentinos la palabra mongólico que está mal dicho además además de que está mal usarlo porque es una forma bastante despectiva no se escribe mogólico se dice mongólico porque hace referencia a la apariencia que tienen las personas provenientes de Mongolia y Mongolia no se escribe Mogolia no es Mogolia es Mongolia así que además de usar esto que es bastante ahí me chupa un huevo pero hay gente a la que le puede molestar hay que usarlo bien por inercia el rol de rival típico del shonen de peleas pero esto no es así o al menos no en un principio ya que en un inicio Baku funge más como una figura de rol secundario que ni siquiera se alterna al protagonismo de Deku siendo que el mismo jamás lo ve como una figura a vencer e incluso el que funge más con este papel es Todoroki con el paralelismo entre All Might Midoriya y Shoto Endeavor y en este papel secundario funciona de maravilla siendo el detonante de lo que conoceríamos como el heroísmo de Deku ayudando a desarrollar personajes durante el festival deportivo o como el plot point central sobre el que se centraría el inicio del arco en camino no siendo hasta el confrontamiento entre Deku y Bakugo donde por fin se presenta esta figura del rival como algo presente no solo para el autor y para el protagonista sino para nosotros como lectores todo esto demostra en realidad nos dieron destellos de rivalidad de Deku y Bakugo desde mucho tiempo desde que son niñitos siempre lo planteó la obra como una rivalidad en realidad Todoroki fue planteado como el opuesto natural en todo sentido de Deku una figura heroica mucho más dura nacer con todo lo que Deku nunca nació y todo pero no plasmado como un rival Shoto nunca ve a Deku como un rival y Deku nunca ve a Shoto como un rival mostrado de manera sutil por el mismísimo Midoriya a partir de aquí el rol del rival se lleva de muy buena manera siendo que esta misma rivalidad permite la mejora tanto en términos de habilidad como de personaje tanto en Midoriya como en Katsuki mejorando ambos sus quirks a la par spoilers del manga hasta este minuto o incluso sacrificándose el uno por el otro en realidad no en realidad Deku mejora sus quirks porque tenía que pasar gracias a la liberación de todo lo que tenía dentro pero no por un tema de BAKUGO CHUPALA BAKUGO SOG 543 me hizo explotar CON10 hermosas SVS SOG ¿Viniste con toda la guita? muchísimas gracias pero te chupo ese pito SOG ese pito shanky me lo meto en la boca por lo que a nivel de lo que es role además me darías la visa es BAKUGO cumple de manera sustancial tanto el de rival coprotagonista como el de secundario y causativo y sé que ya están bastante hartos de sus profes de literatura como para que un random de internet venga a meterle semiótica vista desde la perspectiva de un rubio que explota cosas pero eso no quita que dicho rubio pueda llegar a ser interesante y a la vez contradictorio ¿recuerdan que no nos falta apreciar a la rubia desde una perspectiva más? bueno prepárense porque se vienen curvas y no son las de la madre de BAKUGO precisamente la eterna pregunta que se ha planteado durante años y que cada que Katsuki hace algo mínimamente relevante se la cuento ¿BAKUGO es un personaje que se contradice? bueno la respuesta no es ni un sí ni un no rotundo y esto es porque para el análisis de dicha pregunta primero que todo hay que plantear al personaje en la última perspectiva que les mencioné la del personaje como actante formalmente el término actante se utiliza para denominar un personaje más que como una persona tendencialmente real o de un rol definido como una abstracción del papel que ocupa en la narrativa y el como este hace que avance ya sé que suena difícil y que me estoy diciendo una tremenda chaqueta mental cosa que no voy a negar pero es que el actor de BAKU a pesar de no ser complejo se puede mirar de diversas perspectivas que un personaje permita que la trama avance en momentos no lo hace un buen personaje ponele te pongo un ejemplo pongo un ejemplo muy burdo pongamos Black Clover ponele que hasta no podía usar no tenía Grimorio no podía usar poder mágico y toda la bola aparece un personaje que se llama Guillermito el Guillermador proveniente del pueblo de no de los tréboles ni nada sino de Guillermón ese Guillermito el Guillermador proveniente del Guillermón le regala hasta un libro hasta un libro que permite que saque una espada toda rota y se coja a todos ese personaje efectivamente permite que la trama avance lo hace de forma lógica coherente o sustancialmente sólida no está metido ahí por meter y la mayoría de actitudes de Bakugo están metidas ahí por meter al punto que lo que lo hace tan diferente para tantas personas termina siendo la abstracción que cada uno de nosotros decide tomar del personaje algunos deciden quedarse con la abstracción de Bakugo como un rival de Deku ya que si algo mantiene el personaje es ese deseo de superar a todos y a todo teniendo la misma meta que el protagonista ser el héroe número uno y este punto nadie me va a negar que jamás es contradicho por el personaje ahora bien si la abstracción que decidimos tomar sobre Bakugo es la de un personaje que se desarrolla evoluciona y cambia a lo largo con y mediante la trama o visto desde el punto de vista de lactante un destinatario es donde empiezan a haber problemas no porque el desarrollo sea malo sino porque tiene más hoyos que cualquiera de estos personajes el punto principal que vemos al inicio con Bakugo es que es un bully de manual que se cree el rey del mundo solo por tener un quirk bien perrote el cual toma de su mascota nuestro inocente protagonista porque el mismo no tiene un poder esto está muy bien escrito porque permite entender como la sociedad de héroes prefiere premiar antes que todo a los quirks con grandes capacidades o que sean vendibles a la población antes que los actos verdaderamente heroicos el problema es que nos damos cuenta de esto ya hasta pasados varios capítulos y sin que hubiera consecuencias de por medio para la rubia explosiva ¿se entiende más o menos lo que voy diciendo? vamos con otro ejemplo al inicio Katsuki empieza siendo una persona muy individualista que solo mira en pro de su deseo de ser un gran héroe sin realmente importar a quien pueda dañar en el camino o tomar en cuenta a otros héroes y a civiles como personas y lo genial es que a lo largo de la obra podemos ver acciones que realmente hacen de notar un avance en el personaje preocupándose por sus compañeros cuando salva a Jiro entendiendo sus propias debilidades cuando se sincera con Deku spoilers del manga hasta este minuto o incluso arriesgando su vida por él mismo y llegando a pedir perdón por sus acciones pasadas y dándose cuenta de sus propios complejos el problema es que entre medias se siguen observando actitudes tóxicas o abusivas para con sus cuetáneos o teniendo aunque en menor medida debo admitir aires de grandeza al mandar a volar a los villanos por los aires y ese es justo mi punto Bakugo es un personaje que sí está construido a lo largo de la historia desarrollándose de gran manera e incluso propiciando cambios positivos en sí mismo y en los demás permitiendo desenvolver la trama y a él a partes iguales el problema bueno ya para el problema es que dicho desarrollo suele ser apreciable en puntos concretos como si de un momento a otro hubiera un periodo de pausa entonces es un mal personaje si durante toda la obra es igual de bastante discreto y que ayuda ayuda a la trama y en puntos concretos tiene acciones relevantes y que pueden mostrar una mejoría que no lo acompaña con la serie entonces es un mal personaje entre medias con pequeños estrellos y no lo voy a negar pero que se sienten insulsos para lo que un personaje magníficamente escrito debería tener spoilers del manga hasta este minuto eso sí pedir un cambio instantáneo tras las disculpas de Bakugo es una tremenda estupidez aparte de que su personaje no se le está pidiendo no se le está pidiendo se le está pidiendo que sea coherente con sus disculpas que acaba de dar es como que yo te hago algo a ver Isaac Sarabia 2000 yo voy a tu casa te robo una lámpara te digo che después a los dos minutos te digo mira después un mes me doy cuenta de que me equivoqué te digo che Isaac tomaba de vuelta la lámpara me equivoqué y dos días después vuelvo y te vuelvo a robar la lámpara vos al menos estabas esperando que dejara hacer esas cosas él no lo hizo personalidades propias al personaje ningún acto de violencia perpetuado durante años no solo por la persona en sí misma sino además por la sociedad en donde éste vive cambia de la noche a la mañana si no no existirían movimientos como lo usan el Black Lives Matter o el feminista pero de eso a tratar de justificar el comportamiento tóxico de Katsuki con una supuesta violencia intracional justificar el condena si no no solo por la persona en sí misma sino además por la sociedad en donde éste vive cambia de la noche a la mañana si no no existirían movimientos como lo usan el Black Lives Matter o el feminista pero de eso a tratar de justificar el comportamiento tóxico de Katsuki con una supuesta violencia intrafamiliar o alabar un gran desarrollo solo conectado por los momentos más importantes del personaje es de no aceptar o conocer cómo se debe llevar a cabo la creación de un personaje así como de desenvolverlo en una historia aunque negar que Bakugo funciona para la historia de Boku no Hero también es otra postura muy corta de mente porque a través de su propia caracterización rol y actancia puede decirse que es tanto un personaje bien definido como con un rol muy claro en la obra con un desarrollo a cachos y con hoyos sí no lo voy a negar pero que se ha buscado mantener en una línea que permite el progreso de la historia y los personajes adheridos a Katsuki ya que sin él el desarrollo de Deku no se habría podido llevar por el clímax que tenemos actualmente Uraraka no tendría las mismas bases cimentadas en el torneo el arco entero de camino no existiría y en general toda la dinámica de la clase A no tendría en el arco de camino fue secuestrado porque estaba roto y porque veían en él que podía ser un villano y literal no hace nada en el arco de camino la base Uraraka no se planta en el torneo se plantan mucho más adelante con sus encuentros con Toga tendría la magia que proporciona en ciertos momentos de los que inevitablemente Katsuki es parte Bakugo no es ni mucho menos un mal personaje ni tampoco la octava maravilla en cuanto a escritura es un buen personaje que sirve para lo que ya he mencionado y da para lo que la obra necesita que dé y si en un futuro mejor en su papel espero que así como muchos reniegan del mismo hoy en día sepan aceptar y celebrar el cambio ahora si me preguntas a mí qué me parece Bakugo es un chamaco miado con unísimo y poder bien chingones que la gente se toma demasiado en serio más de lo que debería y odia más de lo que debería yo soy Gail y te deseo muy buen día tarde o noche